La República Argentina figura entre los 15 lugares, a ver si no me equivoco, sí, entre los 15 países más lindos del mundo para hacer turismo. Y no tengo dudas que así sea, porque tenemos un país hermoso, un maravilloso. Por supuesto que lo más lindo de nuestro país es la provincia de Jujuy. Exactamente. Y la mañana del 4. Esta la pan. La Argentina tiene todos los climas. Una vasta geografía, como bien decía mi compañera, y una gran diversidad de paisajes que vale la pena visitar. Por eso la visitan muchos turistas internacionales al año y ahora acaba de ser elegida entre los 15 países más lindos del mundo entero. La publicación de International Road Guides elaboró un ranking con los países más lindos e interesantes para visitar. Y la Argentina figura en el puesto número 14, siendo la única nación de Latinoamérica que logró colarse dentro de un top 20 en el que sobresalen destinos de América del Norte, Europa, Asia y África. Ah, escúchame, no, pará, yo estoy viendo acá el ranking porque vamos a empezar a repasarlo y hay algo que no me cierra. El ranking de los 20 países del mundo más lindos para visitar es el primero Nueva Zelanda. Sí, yo vi imágenes de Nueva Zelanda, es una cosa que no se puede creer. Sí, se filmó ahí, por ejemplo, El Señor de los Anillos, lindo, hasta ahí nomás. Imágenes de Game of Thrones. También. Me parece que tiene mucho que llama la atención de Nueva Zelanda, como una cuestión del ecosistema muy preservado. Por lo menos en imágenes que vi, ¿no? Porque no conozco, ojalá algún día conozca. Disculpenme, en Argentina también lo tenemos. ¿Sí? Sí, obvio. Italia, en segundo puesto. Oh. También, tenemos cositas mejores. La comidita, la comidita de Italia. ¿Y en Italia tienen empanado o no? Oh, bueno, sí, pero ¿sabés qué? Se lo quería decir. Pero tienen los tanos y las tanos. Está bueno, ya esa es otra cuestión. Canadá, tercer lugar. ¿Canadá? ¿Irías a Canadá o no? Ya estuve alguna vez en Canadá, pero porque me parece más canadá. Dale, la calle Canadá. Ah. ¿Irías o no? ¿Lo elegirías como un destino? No. 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 Suiza, en cuarto lugar. Claro, bueno. Muy impecable. Disculpe que se lo diga. Los chocolates ricos. Sí. Ah, que dicen que los chocolates más ricos del mundo son los suizos. No me convence. Los suizos son los chocolates y los relojes, ¿verdad? Claro. ¿O no? Y Roger Federer. Y Roger Federer. Francia, quinto lugar. Reino Unido. Noruega. Australia. Grecia, puede ser. Ahí es real. Sudáfrica. Bueno, dicen que Sudáfrica es preciosa. Que tiene los leones. Los leones. Estados Unidos en el puesto 11. De ahí aparece Chile. Nada que ver. Pará, el sur de Chile es lindo, pero más lindo. Chile debe haber pagado. No. Re mala. El sur de Chile es lindo. Dale, el sur de Chile es lindo, porque me va a decir que Kike es más lindo que nada. Que Mar del Plata. Claro. Dale. No, por eso. Yo estoy en esa con vos. No me voy a decir. Islandia. Dale. Argentina aparece en el puesto 14. Y por debajo de Argentina, Croacia, que es espectacular por sus plazas. India, 16. Indonesia, 17. Ay, un sueño. Portugal, 18. Un sueño. Eslovenia, 19. Y Japón, 20. Mirá que abajo Japón, ¿no? Porque dicen que es una cosa impresionante. Y no aparece Brasil, por ejemplo. No, claro. Brasil es extraordinario. Tiene plazas. Semejante país. Y tiene todo. Pero bueno, le parece que... Lo importante es que estamos en el rating. Sí, yo quiero que vayamos subiendo. Lo vamos a discutir luego con la gente de turismo internacional, porque ahora hablamos de virgen.